Este martes, el actor Tom Hanks y Yalicha Aparicio acudieron a la presentación del Museo de la Academia y la reacción del estadounidense al conocer a la actriz mexicana ha dado de qué hablar. En un video, se muestra cómo Hanks quien ese día además fue presentador del evento, y Aparicio fueron presentados por una mujer y ambos intercambiaron algunas palabras. No obstante, lo que muchos usuarios de redes han resaltado es la emoción de Hanks al escuchar el nombre de la protagonista de «Roma», la más reciente cinta de Alfonso Cuarón. Conquista al mundo y Yalicha ha sorprendido al mundo con su interpretación como Cleo en la película del director mexicano ganador de dos premios Oscar, por lo que no es de sorprender que Hanks se haya emocionado al conocerla. Críticos de cine esperan que la mexicana sea nominada a los premios de la Academia. Punto. No te pierdas, abre nueva función para «Roma», en el Teatro Manuel Doblado en «Cine Privado», de Los Pinos proyectarán «Roma», gratis, lo sentimos. CNN pide perdón a Luisito Comunica.